hola que tal a todos sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a hablar de la telenovela gata salvaje esta telenovela producida por allá en el año 2002 hace 18 años que se produjo esta telenovela pero como lucen los actores al día de hoy esta telenovela fue protagonizada por marlen favela y mario cimarro así que en este vídeo estaremos haciendo un recorrido por todos sus personajes desde los principales hasta los secundarios como lucen estos actores al día de hoy acompáñenme en a ver este vídeo donde estaremos encontrando la más reciente imagen de todos estos actores como lucen los actores de gata salvaje el día de hoy todos los personajes aquí en este vídeo no se lo pierdan un recorrido cronológico por todos sus personajes vamos allá empezamos con la protagonista marlen favela quien interpretó a rosauro ríos la gata salvaje marlen favela es una actriz mexicana que al día de hoy cuenta con 44 años de edad su telenovela más representativa ha sido gata salvaje la cual grabó cuando tenía sólo 26 años de edad el actor mario cimarro interpretó luis mario arismendi mario cimarro el día de hoy cuenta con 49 años de edad es un acto de origen cubano que se nacionalizó colombiano sus novelas más representativas han sido gata salvaje pasión de gavilanes y cuerpo del deseo eva granados eva granados fue interpretada por carolina tejera carolina tejera es una actriz y modelo venezolana al día de hoy cuenta con 43 años de edad su último papel en una novela fue cosita linda en 2014 ariel lópez padilla interpretó a patricio ribera ariel lópez padilla es un actor y bailarín profesional de ballet mexicano al día de hoy cuenta con 58 años de edad las chicas y yo y yo y yo y yo camelia valente de arismendi interpretada por mayor y de sousa mayor y de sousa es una actriz y modelo venezolana del día de hoy cuenta con 40 años de edad la actriz venezolana mara croato interpretó a eduardo arismendi esta actriz el día de hoy cuenta con 51 años de edad y está casada con el también actor josé ángel llamas mar y bella tobar interpretada por aura cristina gainer ahora cristina gainer es una actriz y modelo colombiana que pasó su juventud en méxico donde estudió pintura y relaciones exteriores el día de hoy se conoce que cuenta con 53 años de edad a la mar y lópez interpreto a carina ríos a mar y lópez es una presentadora de televisión y actriz puertorriqueña al día de hoy se conoce que tiene 49 años de edad hola hola mi gente linda les quiero gabriel valencia interpretado por sergio catalán rochin sergio al día de hoy es un actor mexicano que cuenta con 47 años de edad además de ser actor de televisión también se desempeña en el cine anacarina casanova interpreto a luisana montero y a sirena esta actriz venezolana al día de hoy cuenta con 45 años de edad rodrigo interpretado por charly mazo charly mazo es un actor y conductor de televisión puertorriqueño que el día de hoy cuenta con 51 años de edad que tal amigos de instagram les saluda charly mazo y maria julia rodríguez interpretada por la actriz francés ondiviela francés ondiviela es una actriz mexicana de origen español el día de hoy cuenta con 57 años de edad la actriz viviana lleve el intérpreto a jacqueline tubar viviana es una actriz modelo presentadora y es reina de belleza venezolana el día de hoy cuenta con 53 años de edad sí uno sí 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 silvano santana castro interpretado por osvaldo ríos osvaldo río es un actor modelo y cantante puertorriqueño el día de hoy se conoce que cuenta con 59 años de edad Liliana Rodríguez interpretó a Francisca López Panchita, Liliana Rodríguez es una actriz y cantante venezolana, al día de hoy cuenta con 53 años de edad, también se conoce que es hija del Puma Bruno Villalta interpretado por Juan Alfonso Bautista, Juan Alfonso Bautista es un actor mexicano apodado como el gato, al día de hoy cuenta con 43 años de edad, Sandro Finoglio interpretó a Maximiliano Mas Robles, al día de hoy Sandro cuenta con 47 años de edad, es un actor animador y modelo venezolano, Ismael La Rosa interpretó a Iván Ríos Rodríguez, Ismael es un actor peruano que al día de hoy cuenta con 43 años de edad, Sandra Itzel interpretó a Mayra Ríos Rodríguez, más conocida como Mayrita, Sandra al día de hoy es una actriz y cantante mexicana que cuenta con 26 años de edad y luce unos hermosos ojos verdes, Silvana Arias interpretó a Jimena Arizmendi, Silvana al día de hoy cuenta con 38 años de edad, es una actriz peruana que reside en Miami, Virna Flores interpretó a Minerva Palacios, Virna Flores es una actriz peruana que al día de hoy cuenta con 45 años de edad, Ana Lucía Domínguez interpretó a Adriana Salazar, Ana Lucía Domínguez es una actriz y modelo colombiana, al día de hoy cuenta con 36 años de edad, Rafael Granados interpretó a Fernando Carrera, Fernando Carrera al día de hoy cuenta con 36 años de edad, es un actor mexicano, Julio Alcázar interpretó a Anselmo Ríos, Julio Alcázar al día de hoy cuenta con 77 años de edad, es un actor y director de teatro y televisión venezolano nacido en España, Doña Cruz Oliveros interpretó a Ada Bejar, Ada Bejar fue una primera actriz cubana, falleció el 28 de febrero del año 2014 a sus 83 años de edad, Caridad Montes interpretó a Norma Zúñiga, Norma Zúñiga es una actriz cubana que al día de hoy cuenta con 81 años de edad, Claudio Oliveros interpretó a Maricela Huitrago, Maricela Huitrago es una primera actriz venezolana que al día de hoy cuenta con 62 años de edad, Mercedes Salazar interpretó a Isabel Moreno, Isabel Moreno es una actriz cubana de televisión, teatro y cine, al día de hoy cuenta con 78 años de edad, El actor Julio Copete interpretó a Samuel Tejar, Immanuel Islas interpretó a César Román, César Román es una actor y cantante venezolano que al día de hoy cuenta con 39 años de edad, Hola familia como están, espero que estén bien, Valeria Montemar interpretada por Jolie Domínguez, Jolie Domínguez es una actriz venezolana que al día de hoy cuenta con 43 años de edad, se sabe muy poco de ella, su última novela fue Perro Amor en el año 2010, Silvana Granados interpretada por Jessica Cerezo, Jessica Cerezo es una actriz venezolana que en la actualidad cuenta con 43 años de edad, Laura Montemar interpretada por Angie Rusián, Constantín Brozov, quien interpretó a Leopardito, falleció el 3 de julio del año 2011, a sus 19 años de edad, en un accidente de tránsito al parecer por altas velocidades, es decir, exceso de velocidad. El actor Carlos Mesber interpretó al campesino Carlos, Cristina Dickerman interpretó a Estrella Miranda, Cristina Dickerman interpretó a Estrella Miranda, La actriz peruana Diana Quijana interpretó a Sonia, La primera actriz Nelly Dapons interpretó a Fidelia, el canceledura de apuerto de Odysse enchuye, storey Tennessee dont peruana, WENDY Torres interpretó a Diana Garros, el actor Rodrigo Vidal interpretó a Guillermo Torre, Valencia Jorge Domínguez interpretado por Gonzalo Vivan Carlos Cuervo interpretó a Fernando Islas Todo ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, chao chao